Buenos días niños y niñas de séptimo. Espero que se encuentren bien de salud. Les habla la profesora Sofía Chávez, encargada de trabajar con ustedes el área de matemática. Esta semana trabajaremos en lo que es ecuaciones y para eso las instrucciones que doy todas las semanas. Busca un lugar cómodo para trabajar. Reúne todos tus útiles necesarios para realizar la actividad. El cuaderno de matemática, texto de escolares, lápices y tus estuches si lo desees. Resuelve en el cuaderno de matemática cuando corresponda, con letra clara, respetando mayúsculas, cildes y reglas ortográficas. Respeta el tiempo estimado de trabajo de cada clase. Distribuye el tiempo como quieras, pero durante la semana debes terminar. Recuerda que me tienes que enviar todos los tickets de salida. Registra tus dudas en el cuaderno, indicando la clase, actividad y número de la pregunta. Y frente a tus dudas, comunícate a mi correo, schaves.marista.cl Y comenzamos con el objetivo de la clase. Y esta clase tiene como objetivo modelar y resolver problemas diversos de la vida diaria y de otras asignaturas que involucran ecuaciones lineales. Para comenzar a trabajar con ecuaciones, debemos saber qué es una ecuación. En matemática se llama ecuación a la igualdad entre dos expresiones algebraicas, que serán denominados miembros de la ecuación. En las ecuaciones aparecerán relacionados a través de operaciones matemáticas, números y letras incógnitas. Estas ecuaciones contan de dos partes, el primer miembro y el segundo miembro, que son los términos de la ecuación. Consta con dos contantes o un poco más de contantes. Las ecuaciones se asemejan a una balanza. Si ustedes observan esta balanza que está acá, lo que yo tengo en este sector, tiene que ser lo mismo que yo ponga en este otro sector, en este otro platillito. Para que así esta balanza se mantenga equilibrada. Lo mismo pasa con las ecuaciones. Lo que yo tenga en este miembro de las ecuaciones tiene que ser el mismo resultado que tiene este otro lado. Fiquemos una ecuación en una balanza. Dice dos X, no sabemos cuánto vale este X. Entonces, tiene dos cajitas que no se sabe su peso, más tres, más tres esferas. En este otro lado tiene nueve. Vamos a desarrollar esta ecuación. Si yo necesito equilibrar esta balanza, lo que yo saque en este lado es lo mismo que yo tengo que sacar en el otro. Por ejemplo, si yo quito estas tres esferas, al otro lado también tengo que quitar tres esferas para que se me equilibre la balanza. Aquí ya quité la esfera de este lado y me quedaron las dos incógnitas y me quedaron seis esferas. Aquí todavía puedo seguir sacando, porque tengo dos cajitas y puedo dividir, voy a sacar una cajita y tres esferas. Entonces, aquí voy a sacar esta cajita y voy a dividir las esferas y me van a dar tres esferas, voy a sacar de acá. Y ya con estos pasos nos dimos cuenta cuánto pesa la cajita, cuántas esferas tiene esta cajita. Aquí hay tres, en la cajita hay tres. Esto lo llevamos a resolución. X es igual a seis. Este dos que está aquí multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, X es igual a seis dividido en doces, tres. Y es lo que nos dio en esferas. Ahora lo vamos a hacer más práctico. Comenzaremos trabajando el primer ejemplo. Dos X más cuatro es igual a ocho. Acá tenemos que sacar los números con incógnita hacia un lado y los sin la incógnita hacia el otro. Entonces, dos X más cuatro es igual a ocho. Esto es igual a ocho. Este cuatro que está acá con un signo positivo, tengo que trasladarlo al lado contrario con un signo negativo. Y nos queda dos X es igual a ocho menos cuatro. Luego, resolvemos. Ocho menos cuatro es cuatro. Recuerden que siempre resolvemos con la regla de los signos. El número que tiene el valor mayor es el signo que queda el resultado. En este caso es positivo. No es necesario que lo coloquemos. Y entonces nos queda dos X es igual a cuatro. Ahora despejamos X. Recuerden que cada vez que hay un número con una letra, aquí en el medio, siempre hay un signo de multiplicación. Entonces, este dos que está aquí va a traspasar al otro lado con el signo o con la operación contraria. Si acá está multiplicando, al otro lado va a pasar dividiendo. Y luego dividimos cuatro dividido en dos es dos. Entonces, nuestra incógnita vale dos. Seguimos con el ejemplo siguiente. Acá en este ejemplo ya los tenemos separados. Solamente tenemos que operar. Nueve más seis son quince. Quince que quince X. Y esto es igual a cincuenta y seis menos once que son cuarenta y cinco. Entonces, X es igual a cuarenta y cinco. Y este quince que aquí está multiplicando, al otro lado lo pasamos dividiendo. Entonces, dividimos cuarenta y cinco dividido en quince es tres. Y este es nuestro resultado. Vamos con el siguiente ejemplo. Tres X más once menos siete X igual a uno. Entonces, esto es igual a uno. Este once que está sin la incógnita, que está en forma... O tiene signo positivo, al otro lado me va a pasar negativo. Entonces, acá operamos con regla de signo. Tenemos uno menos once es diez. Pero este diez me va a quedar con signo negativo. Pues tengo que conservar el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Vamos con la otra parte. Acá no hacemos traslado para ningún lado. Entonces, nos queda... Tres X menos siete X. Quedan exactamente con el mismo signo. Y tres menos siete es... Cuatro. Cuatro X. Cuatro X. Y queda con el signo del número mayor. Entonces, acá me da menos cuatro. Entonces, acá nos va a quedar X es igual a menos diez. Y este cuatro que está multiplicando, al otro lado me va a pasar dividiendo. Menos cuatro. Y acá hacemos multiplicación de los signos. Dos signos iguales me va a quedar positivo. Entonces, el resultado me va a quedar... X es igual a... Acá podemos solamente simplificar. Y voy a simplificar por dos. Si simplifico arriba por dos, abajo también voy a simplificar. Entonces, me queda cinco... Medios. Porque esto es igual a cinco. Y acá abajo, si simplifico por dos, me va a quedar dos. Y este es mi resultado. X es igual a cinco medios. Y esta operación es distinta a la multiplicación cuando nosotros trabajamos con paréntesis y multiplicación. Aquí hay un signo. Lo que vamos a hacer primero es multiplicar este signo con todos los signos de adentro. Entonces, multiplicamos este signo con todos los signos que hay dentro del paréntesis. Entonces, tenemos dos X. Queda exactamente igual. Multiplico solamente signos. Negativo, positivo, negativo. Y aquí no multiplico nada más, sino que bajo el número. 5X. Multiplico S, lo multiplique con ese signo porque aquí hay un positivo. Y ahora voy a multiplicar S, lo voy a multiplicar con S. Entonces, negativo, positivo, negativo. Y bajo el número. Y seguimos. Y ya sacamos el paréntesis. Acá dejo el 7. Y multiplico positivo, positivo, positivo. Y me queda 3X. Multiplique este con el signo que está ahí. Ahora multiplico este signo positivo con el signo negativo que está acá. Positivo, negativo, negativo. Y bajo el 2. Luego, separo los que tienen la incógnita, números con incógnita, al primer miembro. Y sin la incógnita, al segundo miembro. Este 2X queda exactamente igual porque no lo voy a modificar. Este 5X que está ahí, también queda exactamente igual porque no lo voy a modificar. Ni el signo, ni nada. Este 3X que está acá, que tiene un signo positivo, al otro lado me va a pasar negativo. Este 7, lo voy a dejar exactamente igual, con su mismo signo. Y este 2, también lo voy a dejar igual, con el mismo signo. Este 3 que tengo acá, lo voy a pasar al segundo miembro, cambiándole el signo. Y ya tenemos separado, en el primer miembro, los números con incógnita, y en el segundo, los números sin incógnita. Y ahora, resolvemos. Y acá vamos a trabajar con números enteros. Entonces tengo un positivo y un negativo, aquí voy a restar. Serían 3, para que no nos equivoquemos los signos. Y me queda con signo negativo. Y acá, bajo el otro 3 que me tengo ahí. Y me quedan dos signos iguales, donde tengo que sumar. Y esto me va a quedar con signo negativo. Entonces la incógnita me queda con signo negativo. Veamos el otro, acá tengo un positivo y un negativo, voy a restar. 7 menos 2 es 5, pero me va a quedar con signo positivo. Bajo el otro número que es el 3. Y ahora sumo, 5 más 3 son 8. Y ahora despejo X. Y aquí, X es igual a 8 menos 6. Ya, entonces acá tenemos un positivo y un negativo. Nuestro resultado, nuestra fracción, nos va a quedar negativa. Entonces, colocamos, simplificamos por 2, y acá nos queda 4, y acá nos queda 3. Y ahora vamos a trabajar en las páginas del libro. Entonces, ¿qué dice aquí? Que tengo que representar en la balanza. Ya lo vimos representado en el primer ejemplo. Entonces dice que tengo una incógnita. Vamos a pintar una incógnita aquí. Más Una olita. Y acá, ¿cuántas tengo? 6. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y así represento en mi balanza. Representemos la segunda. Dice que tengo 3 incógnitas. Entonces, tengo 3 cajitas. 1, 2, 3, 4, y 5. Y que esto es igual a 5. 2, 3, 4, y 5. Y ahí está representada la segunda fracción. Veamos la D. Dice que tengo 2 incógnitas. Entonces tenemos 1 y 2. Más 3. 1, 2, 3. En el segundo miembro dice que tengo 1 incógnita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Aquí no era necesario ponerle el signo. Ya. Se lo vamos a borrar. Le vamos a borrar el signo ahí. Y vamos a dejar solamente la esfera. Ahí. Vamos con la cuarta. Me dice acá que tengo 3 incógnitas. 1, 2, y 3. Y que tengo 4 esferas solitas. 1, 2, 3, y 4. Y que esto equivale a 5 incógnitas. 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar la otra aquí arriba. Y 5. Y así se representa. Ustedes realizan los otros dos ejercicios. Y acá tenemos que resolver ecuaciones. Entonces, tenemos que X. Vamos a dejarla solita. Es igual a 25. Y este 3 que aquí está con signo negativo. Al otro lado me va a pasar positivo. Y luego sumo 25 más 3 son 28. Entonces, X vale 28. Vamos con el segundo ejercicio. Si ustedes observan acá. Acá no tiene X. Si no tiene una Y. Entonces, 5X. O sea, 5Y. Es igual a 45. Este 5 que está multiplicando la Y al otro lado va a pasar dividiendo. Entonces, Y es igual a 45. Dividido en 5. Entonces, si yo divido Y vale 9. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos vamos con este que tiene paréntesis. Recuerden que cuando yo tengo un signo aquí afuera, tengo que multiplicar solamente los signos. Si tengo un negativo y aquí un positivo, me va a dar negativo. Y el resto lo bajo exactamente igual. Luego multiplico ese signo con ese signo. Ese signo con ese signo me da negativo positivo negativo. Tengo que bajar el 2 también. Luego negativo y me da y bajo el 3. Solamente bajo, no multiplico. Y esto es igual a 42. Luego, tengo que separar. Entonces, dejo acá 5X menos 2X es igual a 42. ¿Cierto? Este del 3 que está con signo negativo, al otro lado me pasa con signo positivo. Entonces, 5 menos 2 es 3X. Y esto es igual a 42 más 3 es 45. Luego despejo. X es igual a 45. 5 dividido en 3. Y esto es 15. Ese ejercicio lo hacen ustedes porque es igual a S. Este es igual a S. Y vamos a hacer este que está acá. ¿Ya? Entonces, tenemos X10, X décimo, es igual a 5. Este 12 que está sumando, al otro lado va a pasar... O sea, este 12 que está con signo negativo, al otro lado va a pasar con signo positivo. Y aquí me da 17. Entonces, este 10 que aquí está dividiendo la X, al otro lado me va a pasar multiplicando. Y me va a quedar X es igual a 17 por 10, 170. Y ese es el resultado. Y vamos a observar el tiro por qué. Y esto es igual a la X. ¿Ya? Si yo coloco este 170 aquí arriba y lo divido por 10, me va a dar 17. Lo mismo que me dio en este lado. Y ahí se cumple la igualdad. Los otros 3, 4 ejercicios los realizan ustedes. Ya yo voy a hacer el primer ejemplo y ustedes van a hacer el resto. Entonces, tengo 5X menos 4X más 9. Y esto es igual a 10. Entonces, despejamos. 5X menos 4X. No le vamos a cambiar el signo porque no lo vamos a mover. Y esto es igual a 10. Este de 9 que está con signo positivo, al otro lado me va a pasar con signo negativo. 10 menos 9 es 1. Y 5 menos 4 es 1. Pero no se coloca el 1 cuando tenemos la X. Entonces, X. Y ahí cumplimos lo que se nos pedía aquí arriba. Ustedes realizan los otros 3 ejercicios. Puede ser con los ejemplos que vimos anteriormente. Ahora vamos a realizar este ejemplo rapidito. Entonces, el total de la venta de un almacén el día lunes es la mitad de la venta del día martes. Entonces, es X, X medio, porque es la mitad de la venta del día martes. Menos que la mitad de la venta del día martes. No sabemos cuánto hizo el día martes. Y después dice, el día miércoles se vendieron 50 mil más que el día lunes. Entonces, lo que se vendió el día lunes es más, lo que se vendió el día lunes era X medio, más los 50 mil pesos. Y esto era igual a 350 mil. Despejamos X. Entonces, dejamos la X, la incógnita a este lado y despejamos. Este 50 mil va a pasar al otro lado con signo negativo. Entonces, los 350 mil quedan exactamente igual y le resto los 50 mil. Y aquí me quedan 300 mil. Tenemos la mitad del ejercicio hecho. Entonces, ahora trabajamos con esto. Cuando trabajamos con fracciones, lo que tenemos que hacer es convertir todo en fracción. Como aquí tenemos una X, acá le ponemos un 1. Entonces, trabajamos X medio menos X dividido en 1 más X. Acá sacamos mínimo como múltiplo. Y el mínimo como múltiplo es 2. ¿Por qué es 2? Porque si hacemos el cuadrito del 2, trabajamos con los números primos. 2, mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1 y es 2. Cuántas veces contiene el 2 en el 2 contiene 1 vez. Entonces, 1 por X es X. Cuántas veces contiene este 2 en el 1, 2 veces. Y 2 por X es menos 2X. ¿Cuántas veces contiene este número en este 1 y se multiplica por el de arriba? Y 1 por X es X más X. ¿Ya? Borremos. Entonces, acá solamente sumamos. Entonces, como dije, sumamos 2 más 1, 3. 3 menos 1, 2. Nos quedan 2X. Es igual a 300. X es igual a 300 dividido en 2. Acuerden que acá, este que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y aquí me queda 150. Y ese sería el resultado. Y el siguiente ejercicio que hay, como ya está lista la ecuación, ustedes lo hacen solito. Y vamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos que tener en cuenta que los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360. Entonces, esto es 360 en la cantidad. Y lo que tenemos que hacer aquí es términos semejantes. 6X más 10. Voy en este. Más 2X. Y aquí más 4X. Y aquí más 4X. Más 30. Y aquí más 4X. Ahora voy acá. Más X más 40. Más X. Más 40. Y esto es igual a 360. Y hago acá despego. 6X. Más 2X. Más 2X. Más 4X. Y sumo. Y sumo. 6 más 2 son 8. Más 4, 12. Y más 1, 13. Me da 13X. Vamos en el otro lado. 10. Este 10 que está sumando acaba de pasar restando. Menos 10. Menos 20. Menos 30. Y menos 40. Y este 360 que está en positivo queda igual de positivo. Entonces veo los signos. Tengo signo igual, signo igual, signo igual. Voy a sumar todo esto. Porque tienen todo el mismo signo. Entonces tengo 10 más 20 son 30. Más 30 son 60. Y más 40 son 100. Aquí me da 100 negativo. Más los 360 que me quedaron positivos. Y aquí lo que hago es restar. Entonces me van a quedar dos 60. Y me va a quedar 13X es igual a dos 60. Entonces X es igual a dos 60. Dividido en 13. Y la última la resuelven ustedes sabiendo que los ángulos interiores de un triángulo son 180. Tal cual como dice, está aquí arriba, se tiene que hacer la de abajo. ¿Ya? Y ya estamos llegando al final de nuestra clase. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué es una ecuación? Y a resolver diferentes ecuaciones. Y les dejo el ticket de salida que dice resuelve la siguiente ecuación. 18X menos 2X más 2 más 6 es igual a 15X más 12. Y ese es el que me tienen que enviar al correo. Ese ticket. Y terminar los ejercicios de la páginas 56 y 57 que quedaron pendientes. De las páginas que estuvimos trabajando. Y como siempre recuerden que este material será publicado en el canal de YouTube. Y que los trabajos me los tienen que mandar durante la semana. Recuerden que estamos solamente trabajando por los tickets de salida. El resto lo hacen en su libro. Nos vemos la próxima clase. Y que tengan una muy linda semana.